¡Epa! ¿Qué tú quieres, cabeza hueca? ¿Dónde está, man? Dile que el de los helados se arrebolla. ¡Manolo! ¡Aquí voy, Azúcar! ¿Para qué? ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! No podríamos terminar. ¿Tienes lo pactado? ¡Guantanamera! ¡Ajira, Guantanamera! Dice que no te dará un solo centavo hasta que no le digan de qué sabor es el helado. ¡Vainilia! ¡Lo que importa es Benjamín, amigo! ¡Ahí está a su lado! ¡Un momento, compadre! Él dice... ¿Cómo se llama, papi? ¡La, la, 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 bamba! ¡Se necesita un poca de gracia! FBI, están detenidos. Marcus y Kevin son agentes del FBI, al parecer no muy listos, pero sí muy buenos para el disfraz. Un día echan a perder toda la operación para detener a unos vendedores de drogas, al confundirlos con unos vendedores de helados. ¿Dónde están las drogas? Yo no sé nada sobre drogas. Vendo helado, fresa, vainilla, napolitano, por ejemplo. Su trabajo queda en la cuerda floja, por lo tanto deben buscar la manera de recuperar la confianza de su jefe. Disculpe. Hola, Marcus. Mi amor, no puedo hablar. El jefe me está regañando ahora. Yo te llamaré después. Les estaba diciendo. Hola, jefe. Soy Gina. Marcus, ¿está con usted? Es para ti. Gracias. Sigo con el jefe. No, no hay respeto. No, no está feliz, mi cielo. Para ello se ofrecen como voluntarios en un trabajo que nadie quiere hacer. Cuidar a las hermanas Brittany y Tiffany Wilson. Chicas millonarias presumidas que tienen una amenaza de secuestro y el FBI son los encargados de protegerlas. Me arreglé el cabello y no dijiste nada. Marcus, dime si oíste lo que dije. Oí todo, te estabas comunicando. Cuando empiezas a... Marcus, ¿qué onda contigo? Te estoy hablando. No, estaba dormido, amor. ¿Por qué no me describes una imagen de lo que te dije? Te diré por qué. Porque te estás volviendo a dormir. ¡Mamushka! Marcus y Kevin van a recogerlas al aeropuerto. Pero nunca se les pasó por la cabeza que podría salir mal. Y aquí es donde vemos que la perrita casi se le sale por la ventana y eso provoca que tengan un accidente en donde las Wilson terminan con unas cortaditas en la cara. Ellas se niegan a ir a la reunión de los Hampton con el rostro así y el trabajo de los muchachos peligra. Afortunadamente, Kevin tiene un plan de emergencia y para ello va a llamar a los expertos. Un equipo completo de maquillaje prostéticos que harán su magia para transformar a dos afroamericanos en mujeres rubias y millonarias herederas de la fortuna Wilson. El maquillaje no es el mejor que digamos, pero de igual forma nadie parece notar el cambio. Oye, ¿qué te pasa? ¿Algún problema? No, cuida a mi perro. A mi poodle. ¿Quieres un poco de esto, de esto? Tengo esto para los dos. ¿Ves en mi negro trasero y peludo? Cállate. Me estaba mirando como si fuera mujer. ¿Quieres una chica? Tienes que comportarte como tal o serás una chica desempleada. ¿Ese pastel ya tiene quien lo corte? ¿Ya quieres cortar un pastel? Voy a darte un cuchillo para que le cortes el pastel. Sus mejores amigas solo se limitan a mencionar que las ven distintas, sobre todo más altas, y se juntan con ellas como si nada. Se las llevan a la reunión donde conoceremos a los demás personajes. Las hermanas Bandergirl son las enemigas de las Wilson, que como siempre quieren humillarlas, pero esta vez los queridos agentes no se van a dejar. Ahora sí me voy a divertir. Muévete. Mira a quienes vinieron. Las Beverly Millonarias. Acabamos de ver tu nuevo video. Lo exhibieron en Saks de la Quinta Avenida. Un acleto maníaca. Tu mamá compra en Saks. ¿Quiere hablar de padres? Hablemos de madres. Pues tu madre es tan vieja que su leche materna es el polvo y te amamanta así. Pues tu madre es tan estúpida que hace ejercicio en vez de hacerse liposucción y botox. Tu madre es tan fea que nació dos veces. Cuando el doctor la vio dijo, esto todavía no está bien y la volvió a meter. Luego aparece el padre, Warren Bandergirl. También conocen a Denise, una reportera que le llama la atención a Kevin, pero no se la puede ligar porque se le olvida que anda disfrazado de mujer. Por el momento no es tan importante, porque luego vemos al mejor personaje de esta película, el meme andante, nuestro querido Latrell. Este tipo tiene un fetiche con las rubias y se obsesiona con ligarse a la Tiffany, sin saber obviamente que es hombre y hará todo lo posible para conseguirlo. Tony, dame mis botas porque voy a ir a esquiar. Vamos, gran partido el de anoche, Latrell. Eso es lo que hago. Pues claro. A eso me estoy refiriendo. ¿Ah, sí? Una chica blanca con un buen trasero de negras. Santa Claus debió adelantarse este año porque eres la primera en mi lista de regalos. Cuando se ponga negro, necesitarás una silla de ruedas. Hola, Latrell. Anoche estuviste genial. Tony. ¿Cómo te decía? Ah, sí, escucha King Kong. Discúlpame. Aguarde, a fregar. ¡Dame las manos encima, encima! Ella no lo sabe aún, pero va a ser mi esposa. Después vemos que las amigas los llevan de compras. Le dan ropa que no le queda a Tiffany mientras Brittany está con otra de las chicas que se está probando y le dice que le queda re lindo. Pero Lisa entra en crisis y Brittany le dice que irá a buscarle otra cosa. En eso sale Tiffany. La dejan toda ajustada como el joven mano de tijera, a lo que termina reventando toda la ropa tal y como lo vemos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por las noches se realiza una subasta para que los hombres puedan ganarse una cita con una de las solteras de la fiesta Cuando es el momento de Tiffany, Brittany ayuda a subir la apuesta provocando tocarle a los hombres del lugar Y así claro, Marcus no se tenga que ir con el grandote Pero al final de cuentas gana nuestro querido Latrell y se hace merecedor de una cita con la mujer de su sueño Lo que le viene como anillo al dedo al plan de Kevin para conquistar a la reportera Su plan consiste en tomar prestada las cosas de Latrell, entre comillas porque Denise lo pidió Y hacerse pasar por él para impresionar a Denise, lo consigue y la convence de salir con él Horas más tarde, cuando es el momento de la cita de Latrell y Tiffany, Kevin aprovecha para llevarse el auto y las llaves de la casa de Latrell Pero antes de eso tendríamos una de las mejores escenas de la película cantando una canción ¿Te gustaría oír un poco de música? ¿Qué rap? ¿Cómo lo supiste? ¡Me fascina esta canción! ¿Qué estás haciendo aquí? Viene por el auto y las llaves de su casa Si dañas el auto de este negro te matará No llámame antes de que salgan, yo lo devolveré Ah no mi hermano, consigue la tuya En la escena Marcus hace todo lo posible para apagar el ardiente deseo de este enorme jugador de fútbol americano Lo siento, mi lengua es muy larga Primero intenta arrancarse una uña del pie Luego se pide mucha comida ensuciándose la cara y comiendo como si nada Hasta se pone a criticar su desempeño en la NFL y como su nivel ha bajado con los años Esto hace que Latrell se emocione ya que nunca alguien se había preocupado tanto por él Me fascinaría que fueras a uno de mis partidos Te he visto jugar, no me impresionas Soy el mejor jugador ofensivo de la liga Pero todo ese talento, totalmente oscurecido por tantos escándalos y pereza Estás jugando a menos del 50% de lo que solías jugar Y además de eso, no haces un buen pase ni para salvar tu vida Nadie se ha preocupado tanto por mí Al tiempo que todo esto sucedía Kevin aprovechó y se llevó a Denise a la casa de Latrell Ahí se encuentra con dificultades que logra superar sin muchos problemas Y puede seguir fingiendo que es un millonario Pero lo más importante que pasa es que la reportera le dice que el papá de las Vandergirl Y sus socios estafaron a un sujeto y que probablemente él sea el villano que andan buscando Más tarde todos van a la fiesta para protagonizar la pelea estelar de la noche Más bien un duelo de baile o como quieran llamarle Que por supuesto, Marcos y Kevin en la piel de Brittany y Tiffany Se llevan todo el show ¿Ustedes creen que esto ya se terminó? Recordemos el pasado Al día siguiente las hermanas Wilson se dan cuenta de que alguien las estuvo suplantando Durante todo el fin de semana Su conclusión es que han sido clonadas De esta forma por fin los del FBI se dan cuenta de que los hermanitos se estuvieron pasando por ellas ¿Qué rayos hacen con las hermanas Wilson? Estos no son las hermanas Wilson Lo hicieron muy bien Déjala ¿Qué tal? Qué lindas Es suficiente Yo no sé cómo lo hizo No puede inventar esto Y terminan siendo despedidos Pero eso no es impedimento para que ellos sigan haciendo su trabajo Y se van disfrazados al último evento del fin de semana Para tratar de detener a los secuestradores En el desfile se cruzan con las verdaderas hermanas Wilson Y aprovechando la confusión Warren manda a ejecutar su plan para secuestrar a las hermanas Pero es frustrado por Kevin Lo que provoca todo un desastre En el que se dan palizas todos contra todos El papá Vandergel ahora sí se lleva a las verdaderas hermanas Wilson Pero una vez que terminan de pelear atrapan al papá Que admite que su idea era secuestrar a las Wilson para salir de la banca rota Diciendo que ha desviado los fondos de las obras de caridad A una cuenta personal para salir adelante Como está acorralado y se da cuenta que lo estaban grabando Comienza a disparar uno a la reportera Pero le da al camarógrafo Cosa que a nadie le importó Otro a Marcus que es salvado por la Trel Y otro para Warren que le dispara Kevin termina el conflicto de una vez por todas Aquí empiezan las revelaciones La Trel se siente traicionado No porque su amorcito sea hombre Sino porque no es blanca Estás diciéndome que tú No eres Sí, no soy una mujer Blanca La decepción La traición amigo Nadie te dijo que era una fiesta de blancos Por favor alejen este tipo de mí La novia de Marcus también llega a reclamarle cosas Como quién es la chica con la que su novio estuvo todo el fin de semana Y se revela todo Para cerrar los agentes recuperan su trabajo Por haber resuelto el caso Kevin se queda con la reportera Marcus con su novia La Trel se junta con las hermanas Wilson Y así todos felices y contentos termina esta película Estamos tan confundidas Porque Brittany y Tiffany nos gustaban más con ustedes disfrazados Entonces significa que ya no saldremos más Por supuesto que vamos a salir El film se estrenó en 2004 con el abucheo de la crítica Pero con el aplauso de la audiencia La encarnación de las hermanas Wilson Interpretadas por el dúo Sean y Marlon Wayans Ionistas de las primeras tres cintas de Scary Movie Se convirtió rápidamente en uno de sus papeles más recordados hasta la fecha Originalmente la película se iba a llamar The Milton En una referencia no muy discreta a la familia Hilton Todo el proceso de maquillaje de los hermanos Wayans Para sus personajes tomaba alrededor de seis horas Usaron unos 190 litros de base de Revlon para cubrir su tono de piel Inicialmente la película iba a ser una versión cómica De lo que el viento se llevó en la Beverly Hills de hoy Después de muchos cambios se quedaron con la versión que conocemos Al actor Terry Crews, quien interpreta a la Trel Spencer Le encanta a Thousand Miles de Vanessa Carlton Así como a su personaje Y bien amigos, hasta acá este resumen picante Nos vemos en el próximo video aquí en Jacare Enterprises No olvides suscribirte